Hola, bienvenidos al Trazo Sonoro, canal dedicado al análisis, a la crítica musical o donde simplemente hablamos de temas ligados a la música Hoy os quiero mostrar algunos vinilos, también algún CD, discos en general que me he comprado recientemente y que tengo en mi colección Cuando digo recientemente me refiero a los últimos dos o tres meses Realmente no soy un coleccionista loco que se compra cualquier cosa, soy una persona muy selectiva Que realmente me compro el disco que me quiero comprar, no siempre porque alguno que me interesa, sobre todo de segunda mano Pues tiene unos precios prohibitivos y es que ni me lo pienso Pero bueno, creo que es una forma directa, sencilla de hablar de artistas o grupos que me gustan Mostrarlo aquí al canal, echarle un poquito sobre ello, así que vamos Vale, mirad, este disco me lo compré de segunda mano, hace cosa de un mes o así Es el Ross de Maximilian Hecker, un artista, un músico alemán Y este es su segundo disco Maximilian, podemos decir que hace un dream pop, un pop de cámara A todo lo que os gusta el pop elegante tenéis que escuchar a Maximilian Es un doble vinilo y es un disco muy muy bonito, que es muy agradable de escuchar Y que me lo compré sobre todo porque tiene una canción, la última del disco, de hecho Que se llama My Friends, que es una de las canciones de mi vida Así que nada, este Ross de Maximilian Hecker, un disco que tenéis que escuchar De este disco ya hablé, el disco colaborativo entre Jartinsen y Shannon Wright Jartinsen, ya sabéis, persona pues creadora, sobre todo es conocida por Que creó la banda sonora de Goodbye Lenin, de Amélie Y Shannon Wright, una de mis divas, que siempre que puedo estoy hablando de ella Americana, cantautora, que se defiende genial con su voz, el piano, la guitarra Y que hicieron este disco colaborativo, que realmente no es el disco que más me gusta Dentro de la discografía de Shannon Wright Pero es un disco que funciona muy bien, una colaboración pues muy bonita Es un disco muy triste, que realmente la música de Jartinsen le da pues un matiz Le da pues elementos nuevos a la música de Shannon Wright Y bueno, no tengo otro disco de Shannon Wright en casa, en vinilo Y realmente me lo compré porque estaba a buen precio Pues nada, aquí os dejo este disco de Jartinsen y Shannon Wright Vale, este disco también me lo compré de segunda mano Este disco de estado crítico, también hablé en otro vídeo de estado crítico En el vídeo que hice sobre cómo fue el inicio del rap o del hip hop en España Es un disco que me encontré por 5 euros en una tienda local de aquí de mi ciudad Y realmente pues bueno, yo creo que esto es una joya dentro de lo que es la música en España Me quedé loco cuando lo vi y realmente me gusta mucho la portada A ver, el disco no es una maravilla, tiene una producción muy pobre Las bases tampoco no son nada de otro mundo, muy de la época Pero que bueno, estoy muy contento de tenerlo porque bueno, creo que esto es un mito dentro de la música en España Que esté solo a 5 euros, pues ya ves tú, está un poco dañado Realmente pues bueno, no está en las condiciones óptimas Pero que estoy contento de tenerlo en casa Este disco es una maravilla Feeling Kinder Free de la banda australiana The Drums Su sexto disco, tiene bastantes discos The Drums Una banda que no sabemos si la han dejado o están en un limbo Ahora pues está Tropical Footstorm Que es digamos el grupo continuación de The Drums Y esta fue su última obra hasta la fecha Feeling Kinder Free Un disco que me encanta Con unas estructuras de las canciones súper raras Con una producción de guitarras que te vuelve loco Realmente me encanta como enfoca la voz Digamos que a veces hasta rapea esos parafraseados Muy en la línea a veces de Nick Cage Muy en la línea un poquito de Nell Young Pero creo que The Drums pues ya en su sexto disco Tenían su sonido propio Y es uno de los discos de mi vida Y que bueno, vi a buen precio Y que le dije, oye tú te vienes a casa The Drums, Feeling Kinder Free Bueno, este disco es una maravilla Mirad que portada, por Dios Es un disco maravilloso El segundo disco de Machine Mule La banda pues que creó Robert Wyatt Mi querido Robert Wyatt Una vez que salió The Soft Machine Es un disco de art rock Digamos de rock experimental Con toques progresivos Un disco pues maravilloso Que se escucha estupendamente Muy muy bonito En todo lo que es la ilustración En todo lo que es el disco Y que estoy muy contento de tenerlo Porque ya sabéis, creo que lo he dicho alguna vez Los que seguís el canal Que adoran Robert Wyatt Y realmente me gustaría tener Todo de este artista británico Bueno, tenemos este segundo disco De Jason Molina Jason Molina tristemente fallecido Pues un cantautor Muy en la línea Digamos de Damien Jurado De Elliot Smith De Mark Ozelec Es un disco que me encanta Ostras, cuando murió Jason Molina La verdad es que fue bastante duro para mí Esta portada es una de mis portadas favoritas De todos los tiempos Un disco muy muy triste De hecho me cuesta ponerlo Porque me toca hondo este disco Un disco acústico La voz de Jason Molina súper rota Un disco muy bonito Agradable de escuchar Pero que bueno Muy para momentos muy concretos Es un disco maravilloso Y creo que Jason Molina Pues es un artista Un cantautor Que debería tener más reconocimiento Let Me Go Que me había dicho el nombre del disco Me he emocionado con Jason Molina Let Me Go De Jason Molina Bueno Este disco Los que veis el canal Ya lo conocéis Porque he hablado de él también Alguna que otra vez De hecho fue el disco Para mí El mejor disco Del año pasado Magic De One of Tricks Point Never Que quería tenerlo en físico Porque es un disco Que me vuelve loco Es un disco Que recurro a él Cada dos días O cada día casi Y todo lo que es el arte del disco Que de eso no había hablado Me parece maravilloso Súper bonito Mira por Dios Unas ilustraciones Preciosas Y que es un disco Que Ostras Tengo la sensación De que la crítica No lo ha tenido tan en cuenta Como debería A mí este disco Me ha roto la cabeza Es uno de los discos favoritos De digamos De mi vida Aunque bueno Tiene todavía que crecer Porque es un disco Bastante reciente Pero es que Ahora mismo Pues es que No paro de escucharlo Estoy totalmente enganchado Y ahora estoy muy atento A la carrera De One of Tricks Point Never Es un disco Que los que no lo habéis escuchado Os lo recomiendo Magic De One of Tricks Point Never Y volvemos Con Robert Wyatt Tenemos este disco Doble álbum Vinilo recopilatorio Hit Gun Death Misses Un disco Perfecto Para entrar En la obra De este genio De este multi instrumentalista De este cantante Maravilloso Una persona fundamental Dentro de la historia De la música Robert Wyatt Es un disco Recopilatorio Pero no es el disco Típico recopilatorio Que ves que está hecho Digamos pues Para ganar dinero Que no tiene sentido Como obra recopilatoria Yo tengo la sensación Con este disco Que están muy pensados Los temas Las estructuras No tienes la sensación Que estás escuchando Un disco Recopilatorio Bueno Robert Wyatt Es una persona Pues que Camina súper bien De lo que es El Digamos El rock art Digamos En el rock Más progresivo Pero también Con toques de jazz Una persona fundamental Que tiene discos Maravillosos Y que repito Creo que es un disco Estupendo Para entrar En la obra De este genio inglés Pues otro De los discos De mi vida Este disco Madre mía Que maravilla Melody O third time On the night Lemons De Blonde Redhead Creo que Blonde Redhead Lo puedo decir ya Es mi banda Favorita De todos los tiempos La banda Liderada por Kazoo También con los Gemelos Pues Paige Una banda Que camina Muy bien En el rock Art Digamos pues Que tuvo una etapa Primeriza Digamos muy De guitarras Muy al sonido De Sonic Youth Y aquí digamos Pues tiene un sonido Más arty Un rock Más elegante Es un disco Que tiene Cierto tinte Conceptual Y es un disco Que tiene ya Veinte años Pero ahora Está como de actualidad Porque en la serie Rick and Morty De animación Pues utilizan Una de las canciones Del disco Digamos Creo que es la De Tana Mechkoda Digo que creo Porque no estoy seguro No he visto la serie La conozco Pero no la he visto Y esto le ha dado Como una segunda juventud A Blondrehead Pero bueno Yo este disco Lo escuché Cuando salió En el año 2000 Y me enamoró Este sonido De guitarras La voz de Kazoo Y realmente Blondrehead Tiene una discografía Increíble Que espero Que siga Y para acabar Un CD Madre mía Que disco Que grupo También ha hablado De él Kaito Este disco Es una maravilla Por favor Bueno Estoy enamorado De Kaito Que os voy a decir You must have seen us El primer disco De la banda Inglesa Una banda Muy desconocida Muy infravalorada Muy en la onda De sonidos Digamos De guitarras De Sonic Youth De Milk Banana De Derhoff Este sonido De guitarras Pues agudas Muy loco Pero Tiene un sentido Brutal Todas las canciones Creo que es El disco De debut Favorito Mío De la historia Y me da mucha pena Que Kaito Pues realmente Como banda Que ya ni existen Y que apenas Los conoce Realmente os recomiendo Este Kaito Es un disco Que lamentablemente No está en Spotify Hay algún vídeo U otro En Youtube Pero poco más Y es por eso Que lo quería tener En formato físico Así que nada Esos son 10 discos Que tengo en mi colección Que he comprado Recientemente Y que estoy muy contento De tenerlos Ahí en la estantería Aquí al lado De donde hago los vídeos Y nada Si os ha gustado Pues podéis dar a like Os podéis suscribir Comentar cualquier cosa Que os parezca Y nos vemos En el siguiente vídeo Que vaya muy bien ¡Gracias! ¡Gracias!